¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Seguimos recorriendo los centros de salud del IES y encontramos las mismas quejas de los mismos dramas de los afiliados que no encuentran una atención por lo menos elemental. Hola Diana. Hola Milton, amigos. Muy buenas noches. Hoy empezamos 24 horas con la polémica entre el gobierno y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por el caso Cleber Jiménez. Este día hubo nuevos pronunciamientos. Sí, el canciller Ricardo Patiño señaló que la CIDH pierde su tiempo pidiendo medidas cautelares en el caso de Cleber Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Esto mientras en la asamblea no se logró debatir el tema. La diplomacia ecuatoriana ratifica que no atenderá a la solicitud de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del asambleísta Cleber Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa, sentenciados por el delito de injurias al presidente Correa. Los argumentos los expuso el canciller Ricardo Patiño en rueda de prensa este jueves. Que no pierdan su tiempo solicitándole medidas cautelares al Ecuador, ninguna parte en la convención ni en el estatuto que le permita a la CIDH solicitar medidas cautelares. Para el gobierno es un instrumento politizado al servicio de intereses económicos de potencias del norte. Más temprano en la asamblea, la posibilidad de que el pleno debata el caso del asambleísta de Pachacútic se quedó solamente en el intento de la legisladora Lourdes Tibán. No consiguió los votos para cambiar el orden del día y someter a discusión un proyecto de resolución para exhortar al Estado a cumplir con la aplicación de las medidas cautelares dispuestas por la CIDH para los tres sentenciados. Ni siquiera están abiertos a debatir el tema. El asambleísta sigue siendo asambleísta mientras tenga las medidas cautelares. La falta de democracia y el resquebrajamiento que existe en los derechos humanos en el país. El oficialismo sostiene que la asamblea no puede pronunciarse sobre un pedido de la CIDH que no es de obligatorio cumplimiento. La comisión no tiene carácter jurisdiccional, no es un pronunciamiento vinculante, es meramente referencial. Qué pena, así es la justicia, uno pierde o gana. Por otra parte, la Cancillería anunció que ningún representante del Ecuador acudirá a la Comisión Interamericana a la audiencia que se instalará en Washington este viernes para analizar las denuncias de vulneración a la libertad de expresión y de asociación en el Ecuador. No deseamos asistir y no vamos a asistir. Ana María Cañizares, 24 Horas. Afiliados y jubilados del Seguro Social de todo el país sufren los mismos inconvenientes con la asistencia médica. Hoy les presentamos casos puntuales en los hospitales del IES de Babaoyo y Machala. En la ciudad de Machala, la demanda de pacientes afiliados y jubilados del IES parece haber rebasado la capacidad del hospital provincial de la entidad. Las quejas se oyen igual que en otras ciudades, del lado de emergencia y de consulta externa. Si viene con un simple dolor, ahí lo dejan esperando. Tienen que esperar si le toca el turno 30 y tendrá que estar medio día o más de medio día sentado. Una farmacia con stock incompleto es otra de las cosas que cuestionan los pacientes. Medicinas que no hay aquí hay que comprar por fuera. Nos mandaron a comprar tres recetas. Cada receta fue de 50 dólares. Ni hablar de las citas agendadas en el sistema. ¿Ya sacó la cita? Sí, hace tres meses. ¿Y recién hoy la van a atender? Sí, recién hoy. Varios meses de espera y al llegar... Me citan para el 21. Cuando llego aquí me dicen que la doctora se ha ido de vacaciones, que no me pueden atender, que saquen de nuevo consulta. El administrador del hospital nos explicó que no es problema del call center, sino de una nueva organización para tratar de atender a los pacientes. Aquellas enfermedades que son crónicas deben ser atendidas ya por un médico general, para que a los médicos especialistas ya no se les tenga una demanda, una gran demanda. En Babahoyo los pacientes sufren el mismo drama a la espera de atención. Y también faltan medicinas en algunos casos, dicen los afiliados. Y que para la cantidad de pacientes hace falta personal. Uno a veces le toca ya la cita con el doctor y se queda, por lo que no hay mucha atención. Ella nos contó que vino a tramitar que le adelanten la cita con el oftalmólogo. Tiene una urgencia. Porque me dijeron para julio, pero le dije que iba a seguir insistiendo a ver si me dan en estos días, porque tengo problemas y casi no, ya estoy pidiendo un poco la visibilidad. Son testimonios que grafican el presente de varias unidades hospitalarias del IES en diferentes ciudades y provincias. Jorge Rodríguez, 24 horas. Familiares velan a las víctimas del fatal accidente de tránsito ocurrido en la vía Guayas-Los Ríos y que dejó como resultado 11 personas fallecidas. El fiscal de Vinces realiza las investigaciones para comprobar las versiones de testigos que aseguran que el conductor del tráiler invadió el carril contrario. En la morgue de Vinces, escenas de mucho dolor y desconsuelo vivieron los allegados de las víctimas que dejó el impacto frontal entre la unidad de rutas vinceñas y un tráiler en el kilómetro 20 de la vía Makul-Palestina. ¿Por qué te nos llevaste a nuestra querida madre, mi Diosito santo? ¿Por qué te fuiste tan lejos de nosotros? Se confirmó que el número de muertos subió a 11, entre ellos los conductores del bus intercantonal y del tráiler. Testigos han comentado que el conductor del vehículo pesado invadió el carril del bus. Yo venía a la ventana abierta de la ruta, el tráiler se le tiró encima agradeciendo que la ruta sacó el cuerpo y nos lo hace pedazos. Sabemos que el señor del tráiler, el chofer, venía mareado, venía peleando con la amante porque no era ni la esposa. Tal versión fue corroborada por la esposa del chofer del tráiler. El fiscal de Vinces, Harold González, es el encargado de realizar el peritaje para confirmar o descartar las versiones. El choque también dejó 20 heridos. Seis de ellos se atienden justamente aquí, en una clínica privada de Guayaquil. La mayoría de ellos se mantiene en la unidad de cuidados intensivos. Mediante un comunicado, el Omni Hospital dio a conocer que la condición de ellos es crítica. Los otros heridos se recuperan en el hospital Nicolás Coto Infante de Vinces. María José Jaramillo, 24 horas. Los restos de las dos personas que fallecieron ayer tras la balacera ocurrida en el norte de Quito son velados en medio del dolor de sus familiares y amigos. El comandante general de policía garantiza la continuación de las investigaciones. En esta capilla ardiente levantada en el grupo de intervención y rescate son velados los restos del sargento Rodrigo Alquinga Concha, quien falleció este miércoles al intentar impedir un asalto. Ahí en el lugar se encontró un celular del cual estamos haciendo una explotación de información. Actualmente brindaba seguridad al personal de Petroecuador. Sin embargo, al percatarse del asalto, acudió de inmediato. Le decíamos la máquina porque era valiente, era fuerte. El sargento Alquinga deja cuatro hijos en la orfandad y no era la primera vez que actuaba heroicamente. Él procuraba que le reconozcan porque participó en dos operativos muy delicados en donde salvó la vida de dos compañeros que todavía están vivos. El día de mañana cuando lo enterremos haremos un ascenso post-mortem, una condecoración al valor. En este hecho también falleció Washington López, empleado de un restaurante, a quien intentaron robarle los dos mil dólares que en ese momento retiró del banco. Le interceptó una moto con dos tipos armados y le tenían en el piso. Él también deja cuatro hijos en orfandad. Sus hermanos piden justicia a las autoridades. Sabemos que salimos de casa, pero no sabemos si regresamos. Lo único que se puede pedir es que la justicia llegue algún día. Según el ministro del Interior, uno de los delincuentes que también falleció tenía antecedentes penales. Luego de haber sido detenido este delincuente dos veces anteriormente, aquí están las consecuencias de una práctica que lastimosamente algunos jueces y fiscales todavía no entienden. Luego de este trágico suceso, el ministro del Interior anunció que se ofrecen 50 mil dólares como recompensa a quien dé información sobre el resto de la banda, llamando al 1-800-DELITO. En Quito, Andrea Romero, 24 horas. Este sábado cerca de 325 mil bachilleres rendirán el examen nacional para la educación superior, que les permitirá acceder a más de 2 mil carreras. Una prueba para medir las aptitudes de los estudiantes. Este es un ejercicio sencillo, pero ponga toda su atención y concentración en el siguiente grupo de letras. Usted debe completar la serie. AB seguido por BC. Se salta a KL, pero le sigue LM. Se salta nuevamente hacia PQ. Entonces, le sigue. Le damos unos segunditos para pensar. Y sí, QR. Esa es la respuesta correcta. Este es el tipo de problemas que rápidamente deberán contestar los bachilleres, que este sábado rendirán el examen nacional de educación superior, que les permitirá acceder a más de 2 mil carreras. El examen trata de descubrir las aptitudes del estudiante, más no su nivel de conocimiento. Mide todos los conocimientos intrínsecos que un estudiante puede tener a lo largo de su vida. Lo que interesa aquí es las aptitudes, la capacidad que pueda demostrar este estudiante. Se trata de descubrir entonces el nivel del razonamiento en tres áreas, lógico o abstracto, numérico y verbal. Los estudiantes no familiarizados con este tipo de ejercicios podían capacitarse, ya sea en la misma página del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, o con tutores particulares, o con softwares que se ofrecen en el mercado, como este, que se puede adquirir en un local del Centro Comercial Albán Borja. Un deportista para tener éxito en un partido de fútbol, por ejemplo, tiene que hacer zapitos, flexiones de pecho, correr y todo eso, que son situaciones que no las va a encontrar dentro del partido, pero que le van a dar al cuerpo la capacidad necesaria para tener un buen desarrollo. La mente es lo mismo. Se recomienda que los jóvenes vayan tranquilos y bien dormidos, y las horas que quedan, a seguir ejercitando la mente. Sabiendo, pues, que el resultado es lo que ellos son. Mucha suerte. Nathalie Toledo, 24 Horas. Y desde el 1 de abril, en 19 ciudades del mundo, se activará la campaña Todo lo que necesitas es Ecuador. Con esto se busca posicionar al país como destino turístico. La cartera de turismo hizo el lanzamiento oficial. Todo lo que necesitas es Ecuador es la frase con la que el gobierno quiere atrapar al turismo mundial. La frase que corresponde a una canción de la banda The Beatles costó un millón trescientos mil dólares. Esta es una campaña internacional que estará presente en 12 ciudades del mundo y siete ciudades del Ecuador. Aparecerán una letra de seis metros de alto representando cada una temas especiales del Ecuador. Desde finales del mes de febrero arrancó la expectativa con una campaña digital que permitió captar ciento setenta y ocho mil seguidores en las redes sociales y la página web en apenas un mes. Dos millones y medio de personas que han interactuado, que han subido sus contenidos. Fuemos seguidos por personajes de todo el mundo, actores de cine. Esta campaña oferta las cuatro regiones del país, Costa, Andes, Amazonía y Galápagos. Con esto se busca destacar la cultura, naturaleza, gastronomía y paisajes a través de nuestras especies. En perder la forma de este caimán, por ejemplo, vamos a descubrir en detalle que a la izquierda tenemos la Amazonía, que podemos recorrer los Andes, la costa pacífica y Galápagos. En este primer trimestre del año el turismo en nuestro país ha aumentado en un 18 por ciento y las expectativas crecen con esta campaña internacional que arranca el 1 de abril. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas. Las autoridades declararon alerta naranja en el volcán Reventador y sus zonas de influencia, las provincias de Napo, Sucumbíos, Orellana e incluso Pichincha. La decisión obedece al nuevo ciclo de actividad eructiva caracterizado por la emisión de flujos de lava que han descendido por los flancos norte y sur y que han llegado a la cuenca alta del río Reventador. La declaratoria dispone que los comités de operaciones de emergencia provinciales y cantonales se mantengan en estado de alerta. Seguimos con más noticias, amigos. El gobierno intenta disminuir el 27 por ciento de las importaciones hasta el 2017. En el siguiente reportaje conozca los productos que reducirán su monto de importación tras las exigencias del certificado de calidad del Instituto de Normalización. Mucho se habla de la sustitución de importaciones. Es un tema que podría parecernos muy complicado de entender, pero solo fíjese. Preste atención a los artículos que nos atrevíamos a ingresar al país y valore usted si era necesario. Resulta que uno de los países con mayor producción de frutas, líder mundial en la exportación de banano como nosotros, importaba más de 100 millones de dólares al año en fruta. Al parecer, nuestro amor por los animales también supera la razón, pues importábamos arena para gatos y pagábamos 50 millones de dólares por comidas para perro. Hemos ido ya a niveles extremos en los que importamos casi todo. Para entender mejor cuánto representa esto, haremos un ejemplo. Todos los focos que consumimos en el país son importados. En ello invertimos 20 millones de dólares. Es decir, gastábamos más dinero en comida para perro que en los aparatos que alumbran a todo el Ecuador. También importábamos yemas de huevos secos, tapas de inodoros, un millón de dólares en biberones, ocho millones en cepillos, etiquetas, estuches para CD's y hasta guantes para limpiar. ¿Todos estos productos se fabrican acá? Su gran mayoría sí, yo diría el 90%. Productores ecuatorianos ahora serán los proveedores de las tarrinas de grandes marcas de mantequilla. Además, artesanos ecuatorianos serán quienes elaboren los vestidos de las muñecas que aquí se comercialicen. Hay gente valiosa que puede ayudarnos, ¿para qué? Sobre todo para trajes de muñecas, accesorios para bebés, cunitas, portabebés. Ecuador invertía casi 300 mil dólares en ropa para juguetes. El Ecuador se apresta a vivir un nuevo momento de reindustrialización. El gobierno planea reducir alrededor de 26 millones de dólares en importaciones y lo hará anualmente por porcentajes hasta el 2017. Dayana Monroy, 24 horas. El alcalde electo de Quito, Mauricio Rodas, se reunió con el alcalde Nebot en su primera visita oficial al puerto de Guayaquil. Rodas dijo que admiraba la administración de Nebot y que podría tomar como ejemplo el modelo de regeneración urbana. A la una en punto de la tarde, tal como estaba previsto, llegó al despacho del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el alcalde electo de Quito, Mauricio Rodas. Fue una visita que duró cerca de dos horas. Se saludaron con un apretón de manos y luego cerraron las puertas, pues la reunión era privada. Nebot le dijo a Rodas que él está dispuesto a colaborar en todo con Quito. El mundo de hoy es el mundo de la ciudad. Hay poca gente en el mundo dialoga con los estados. Mientras Rodas, ante la interrogante de que si este acercamiento definiría la creación de un frente de derecha, dijo que no, que él se reúne con todos. Con el mismo espíritu incluso, yo acepté la invitación al almuerzo que realizó el presidente de la República. Nosotros respetamos al poder central, pero decimos como ciudades respeto al poder central. Durante la reunión no se habló sobre los resultados electorales pasados. Yo creo que eso lo compartimos conceptualmente. No hemos hablado ni cabe que hablemos de asuntos políticos, electorales. Ambos coincidieron en que las ciudades tienen problemas similares. Movilidad, los problemas de inseguridad, los desafíos en materia de competitividad, de planeación urbana. Rodas destacó el modelo de regeneración urbana que tiene Guayaquil. El referente más objetivo es el hecho de que los guayaquileños lo han apoyado una vez más en las urnas. Mientras Devot dijo que los proyectos de Guayaquil están a la disposición. Esta visita corresponde a una serie de reuniones que Mauricio Rodas planea tener con sus homólogos en todo el país, antes de su posesión. Dayana Monroy, 24 horas. Santo Domingo es un cantón diverso donde convergen ciudadanos de todo el país y extranjeros que llegaron atraídos por su potencial comercial y productivo. Considerado el puerto terrestre más importante del país, ni la alcaldesa en funciones ni el alcalde electo hablan de su realidad, pero el modelo de gestión muestra serias deficiencias. Santo Domingo es una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional del país. Ubicada a dos horas de Quito y gracias a su clima privilegiado, mantiene un potencial productivo sin rival en la región. La municipalidad reporta que Santo Domingo tiene actualmente 450 mil habitantes, ubicados en 14 parroquias, 7 urbanas y 7 rurales, en un territorio de 3.523 kilómetros cuadrados. Santo Domingo es el eje del intercambio productivo entre la sierra y la costa, y por ello se ha consolidado como un puerto terrestre, fundamental para el abastecimiento de productos a todas las regiones del país. Hay gente que viene de todos lados con el afán de trabajar, que está bien, pero necesitamos gente que ya ame a Santo Domingo como tal. No obstante, su inmenso potencial productivo y el crecimiento poblacional en alza no van de la mano con el desarrollo de infraestructura de servicios básicos. Dentro de la estructura municipal existen dos empresas, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y la Empresa Pública Municipal de Rastros y Plaza de Ganado. Lo cierto es que las ofertas de agua para todos desde hace más de cuatro décadas se han quedado en las tarimas de campaña electoral. Y es verdad. ¿Y el agua es buena? A veces ahora está sucia y de noche. Ahora nos dan a las dos de la mañana. La más reciente de la actual alcaldesa, Verónica Zurita. Con pasión y amor, la alcaldesa ofreció que a finales del 2013, el 92% de los ciudadanos tengan el servicio las 24 horas y todos los días. Marzo del 2014. La gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Diana Figueroa, reconoce que a la fecha... Menos del 50%. Sí, lamentablemente la cobertura llega a ese punto. Se ha trabajado durante toda esta administración en la ejecución de proyectos. Pero su gente le da frente a los problemas y Santo Domingo no deja de ser una ciudad que se mueve día y noche. Esta actividad incesante genera desechos. Y aquí otro de los pendientes que tiene a los habitantes de Santo Domingo en Jaque. Desde hace aproximadamente siete meses, esta laguna que fue natural ha sido destinada para el tratamiento de lixiviados. Está ubicada en la Parroquia Luz de América, una de las zonas, curiosamente, declarada como las más fértiles del país. El impacto se siente en al menos 4.000 habitantes de la zona que llevan meses de intentos por revertir la decisión municipal. Esto afecta al río Salgana. Luego el Salgana se une con el Congoma. La parte que es el río Quevedo, se desemboca al río Guaya. Esa bomba me imagino que es para drenar el agua y supuestamente están tratando la laguna para que es más peste, no sé. Y es competencia municipal el manejo tanto de los desechos sólidos como de las aguas residuales que diariamente genera Santo Domingo. Es lo que hicimos, ¿no? Es lo que hicimos, ¿no? Aquí se identifica uno de los problemas más graves. Cinco ríos que rodean a este joven cantón están muertos. Chilagrande, Chilachico, Alpove, Alcode, donde se están desde tiempos atrás haciendo las descargas. Muchos de estos ríos se ven afectados por las contaminaciones que han estado presentes, latentes desde años atrás. La proliferación del comercio informal en toda la ciudad, además de otros fenómenos sociales, son parte de los retos de la nueva administración. Y no son problemas ajenos o lejanos a la administración municipal. Aquí en los bajos del municipio de Santo Domingo, por ejemplo, se siente la informalidad, inseguridad y prostitución. Problemas que seguramente tendrán que ser parte de los retos prioritarios de la nueva administración. Y no son temas de fácil manejo. Aquí hay comercio, hay producción. Dicen que hay trabajo, pero falta orden. Hace falta una autoridad que dé un giro a 47 años de vida de un cantón con tierra fértil y gente trabajadora. Con cámaras de David Pastor y Marcelo Yasha, en Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas. Fausto Yepes, 24 horas.